El vato anda absorbiendo poderes Están enviando poderes Hey que onda pues el día de hoy me voy a comprar un Tamagotchi Después de como más de un año de no comprar Tamagotchi Y pues aquí voy a escoger cual es el que más adecua a mi O el que más me gusta pues Tenemos este, tenemos este Este, todo psicohélico Y... Ay, ya hice un desorden aquí Este Este Creo que llevaré El psicohélico Este será el Tamagotchi que me llevaré Por el momento Este también está cute Pero... No traigo tanto dinero Ya se nadando en algún momento Más adelante ¿Qué lebatas? ¿Eso qué rollo? ¿Qué rollo? Nomás estoy grabando Ahí está lo tuyo Simón, Simón Simón, Simón Ey güey, me corté el puto dedo ahí No la verga ¿Está cerrada esta mano? Fueron nueve bolas güey Nueve bolas Simón Pero... Quería comprarte una lata ¿Una lata? Ajá O sea, nueve entre tres Serían... Te doy tres bolas por una lata Ah, me quieres comprar una lata Simón, te quiero comprar una lata ¿Se arma o qué? No, 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 no ¿Cuánto fue? ¿Fueron nueve bolas? Nueve bolas, Simón Igual al rato voy Sí, ma Ey, dame una... Dame una clona güey Están andando pensando acá Que esta mamá Traes la cabeza bien hecha vuelta Sí, güey, no mames Ay, lo he hecho pego ¿Cómo? No, no, no Una madre güey No, esto tiene que tener güey ¿Cuántos quieres? Me voy a tomar una vuelta Arrón tú, güey, no mames Arrón Ey, pero andas grabando, ¿para qué? Nomás, para YouTube Nomás, me dis, güey Nomás es YouTube, güey Que lo que busco es que te permitan la pesta ¿Qué? ¿La qué? Ey, qué pego morro Ey, qué onda ¿Qué andan haciendo? ¿Qué andan haciendo? No, un pejado de aquí Tirando barro para... No, que andan trabajando No, que andan trabajando No, que andan trabajando ¿Cómo la juegan? No, yo no he pensado A la pesería americana Ya me quiero regresar ¿Para qué no entraste? Yo me quedé a las 5 de la mañana No, no, no hay ni en todas las horas Ey, qué rollo, vato ¿Qué andan haciendo? Es todo, pa ¿Qué tienes que decir? Tira la presión Tira la presión Es todo, Pepe Es todo, Pepe ¿Para dónde? ¿Saludos para dónde? Saludos para aquí Para el Niguache Que andan con todos Tirándoles con todos Cucharonas y todo A ver Pues no parece Porque ando grabando No, pues aquí anda el manager Ya, güey, ya Pero sí No, tío que me marcó el tibio, güey El mero manager El mero perrón Anda aquí Tirando barra Nomás Que ya estás musa A ver si me compraste Lo que hace falta Pues yo hoy en la noche Echando el cigarrito a gusto Vamos a dejarlo Vamos a dejarlo Un saludo Un saludo Un saludo Para YouTube Estoño Mis copas no van a estar enloqueadas ¿Qué rollo? ¿Qué rollo? Esto Esto Enseña cómo se hace Ya nos quemamos Jajaja Dale, dale, dale A ver A ver Si no me tuve A ser patrón Está haciendo pollo el vato ¿Qué es pollo, no? Sí Agüeo Estoño Acá anda el otro partiendo el pollo Salud 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 En YouTube Para YouTube Para YouTube Para YouTube Saludos para toda mi raza De México Que acá andamos en la busa Chameando la vez A huevo A huevo Come, come, come hijo Dale Ponle la salsa La salsa No la puedo abrir el rato Anda batallando el compa Anda batallando No se puede No, está mucho puñeto Mucho puñeto Yo no puedo tomar la botella Mi compa ¿Qué rollo? Te invito aquí a mi compa Jesús Mi hermano Ni sabe ni qué anda haciendo el compa Sí, estamos calando Ya saben Fue a comer De homo, que hermano ¿Dónde viene el compa? Yo soy el compa Jesús El compa Pepe Somos de puro pinche México El país que no se raja, pa Es todo Es todo Es todo Es todo Es todo Y aquel que va por allá es el patrón Acá anda mi compa lavando charolas Qué rollo hijo de Qué rollo Qué rollo Este vato se la rifa lavando las charolas Qué rollo Nomás jugando Aquí anda trabajando el vato Ahí para ganarse unos dolarillos Y el Pepe sacando comida Acá andamos con todos los vatos Con todo Dándole Sacando los dólares el vato Ya me cagaron el palo por grabar ahora Qué bravo Estamos trabajando ¿Qué es tu nombre? 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 Aquí ando entregando algo Aquí ando entregando algo Ese vato Sí ¿Y esa cámara está? Sólo estoy grabando Sí Ok No traigo cambio vato A ver Y para qué estás grabando YouTube nada más Es todo Ya se va Ya se va Ya se va el compa Todo lo que está pasando aquí tirando de dónde eres es todo puro villa donde eres puro santa fe va para el baño va para el baño me pidieron borrar al Pepe pero aquí está de nuevo lavando los pinos el rollo bajito con el ácido poniendo el demo que intoxicado que tranza Maximo pasa bien YouTube todos bien ácidos aquí por nosotros la almacenilla ahí va el Maxi a tirar los platos y el que pedo Maxi se quedó sucio ¿qué onda carnal? ¿cómo se llama? ¿cómo te llama? ¿cómo? ¿yamber? Gabriel ¿yamber? si vos, si vos ok lleva esta madre para allá donde está aquel bolo ¿hasta dónde? hasta donde está el bolo ese allá arriba hasta allá hasta allá llévalo ahí vas a ver varios baldes ahí ponen ¿capitaneando o qué? capitaneando aquí nomás con toda la raza del buffet eso es mi compa Luis es todo que show aquí terminando un día más aquí andamos ¿qué andas haciendo con ustedes? ahí está el trapeador ¿y tú qué rollo Maximiliano? esperando que cabe para que ponga agua para que trapea ahí va y todo Maximiliano ¿cómo la lleva? ¿qué onda? ¿cómo te llama? ya se me olvidó Gabriel ¿Gabriel? Gabriel el compa Gabriel lavando las charolas a la verga cerrando 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 en el buffet cerrando cerrando a ver si nos cagan el palo ahorita por estar cerrando toda la raza el Maximiliano el Zahid se me olvidó tu nombre loco Gabriel Gabriel el Gabriel el Gabriel y ahí anda todo se tiró todo se tiró ¿para dónde vas? de carrera larga no cualquier no el chato no ya el cargón te enseña a dónde vas vas para YouTube vato saludito como el tirante es Toño este vato es ball boy de los perrones me los da chato no vale no vale verga el vato acá están los compas cerrando el jale yo tirando barra nomás falta un jalador por eso quien será quien será pues yo mero pero pues no hay jalador no déjalo gusto ya para no sentirme tan mal no vamos a tirar la basura mejor arre arre ahí tiramos la basura pasando importantes no vamos hacia no vamos la chancellor vamos 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 go vamos 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 ahí nomás para que se vea para que se vea el jalo no, ya todo eso se mete se mete el agua con todo y comida se mete el agua se la quiere chingar chico guacha mete estas a la verga mete estas para este lado y las otras para el otro lado a la verga quemadota mejor le paro ya mero y ya mero terminando el jale acá mi compas no puede pasele pasele va para youtube para donde tiras barrios estoy ahí jale mi pera me la viento yo todo ese jale es tu GoPro si lo estoy grabando a verga no vas para mi canal tienes un canal? si tengo un canal a ver voltea pues de que? que se voltee? subo sobre bueno gente aquí estamos otra vez sobre mi día a día mejor no lo subas va para arriba va para arriba va para arriba 3.50 andale en donde? en no en la página en la página de ah bien hermosa si arremato vamos lo echamos si si no lazaro c lazaro c si es para un canal youtube youtube channel? youtube channel? Checando aquí al último Vamos a esperar un minuto más No, pues no paso Pierro, dos, dos, queremos el dos Ahí está Cuarenta y tres horas El basto anda trabajando Un saludo, loco Vámonos Voy a entrar No quería cantar en el video Ahí está el compas, ahí le echando gana otra vez Oscar Qué rollo Qué rollo Cogiendo platos No lo alcancé a agarrar ¿Qué trae esa mayatón? Vamos con el más mayate de Cali El saludo ¡Vamos! Vamos trabajando Agustín el lara al vato Mírenlo nomás No está pasando nada No está pasando nada Ya no quiero salir tú ¿Por qué no? Te regaña ¿Quieres el buen Pepe? ¿Qué onda? ¿Haciendo tus bailes? ¿Qué trae eso? Es una GoPro Sí, lo estoy grabando Ahí va para YouTube ¿Quién te la compraste? En la página de GoPro O sea, hay una página Ah, yo creo que es artístico No, es una página de GoPro ¿Tú costó como 500? No, es 3.50 Vamos a hacer unos pinches camaracitos A ver, a ver, a ver Que salga, que salga A la verga del OV Unos de las cucarachones Jale ¿Para siempre? ¿Para siempre? La verga nos trajo Y la verga nos ha de llevar Ya nos va Ya la encontré Ajá Ajá, se llama El blog de Marcos Medina Mendoza Ah, la verga Dejame Voy por mi celular Que lo dejé perdido ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Gracias.